Ay, no, 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 inaceptable. ¿Y a qué no le dijeron a qué tipo de ceremonia iba a venir? Por favor, ¿cómo se atreve a presentarse aquí con ese trapejo como vestido? ¿Qué le haces tan vulgar? Mire, señora, yo a esta fiesta no vine a lucirme como otras, sino a acompañar a mi amiga Maritz. Y tranquila, que si no le gustó mi vestido, no se preocupe porque al cabo ni se le iba a prestar.